Miren qué bueno, por fin volvieron los cubiertos de acero. En todas las demás aerolíneas siguen siendo de plástico. Miren qué bien. Qatar Airways, Tomás. Nos están relatando los goles. Por ahora, uno arriba con gol de McAllister. Y se nos cortó la website. Me avisaron por WhatsApp. ¡Gol de Julián Álvarez! ¡Vamos! Dos arriba. Ella es brasilera. Dos. Julián Álvarez. ¡Vamos, carajo! Estamos empezando a comer. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yeah! ¡Vamos, carajo! Era el collar. Me lo puse y vino el primer gol de McAllister también. Enganchó el partido. ¡Guau! Enganchó el partido en la compu. ¿Qué tiempo vamos? Minuto 88. ¡Ay, que casi termina! ¿Cuánto van a dar? 88. Dos minutos para ir. Dos minutos para ir. ¿Qué es eso? Dos minutos para ir. ¡Ah! Dos minutos para ir. ¡Guau! ¡Ay, qué nervios! ¡No puedo creer, chicos! En vivo, viendo. Después voy a hacer un video agradeciendo a uno por uno los que me fueron relatando los goles. Anulo Mufa. Pero voy a hacer un video... ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Ves? 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 Sí, sí, claro. ¡Qué locura! Ya comí y me quedé el postre nada más. ¡Oh! Esto es histórico. No. No mucho extra. No, no. No, no. No, no. No, no. En un minuto, no. No. ¡Guau! 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 ¿Y él puede ver también? ¡No, todos nosotros! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Vamos a ver el internet! ¡Puedo ver aquí! 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 ¡No! ¡No me sale el inglés! ¡No, pero no! ¡Que me voy a parar! ¡Le quiero decir! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Tremendo! ¿Viste? ¡Six más minutos! ¿Cuántos? ¡Cuánto tiempo! ¡Six! ¡Four! ¡Pero! ¿Cuál es el escenario? ¡Dos para Argentina, ¡Zero para Polonia! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!